Muy buenas tardes, nos encontramos con Ada de Beng, una banda de metal sinfónico que está presentando su tercer disco, Despertando a la Verdad. Platícanos, Drau, de qué se trata este nuevo material. Bueno, este nuevo material es el tercer capítulo de una historia que empezamos a crear desde nuestra primera producción. Este capítulo está basado en la parte de la historia donde los personajes empiezan a abrir los ojos, a encontrarse consigo mismos, a entender que necesitan ser libres. Entonces, de manera muy breve, te platico los primeros dos discos. Es el primero, cómo se forman o cómo nacen las hadas de Beng, cómo empiezan a darse cuenta de que están dentro de una cierta opresión, sin saber quiénes son, solamente actúan por actuar, digamos, a órdenes de su opresor llamado Beng. De ahí empiezan a ver esto y buscan quitarse ese yugo de opresión, se rebelan, se escapan del reino de Beng y buscan a un espíritu, digamoslo de alguna forma, que fue el que les dio esta visión, esta posibilidad de ver que tenían que ser libres y que tenían que vivir para ellos y tenían que hacer lo que ellos eran. De ahí es donde llega esta tercera producción, Despertando la Verdad, que es simplemente la forma de abrir los ojos, como te decía, de empezar a entender que ellos tienen que ser y defender su libertad. Así es, con grandes invitados este disco. Exactamente, tenemos grandes voces de la escena del metal mexicano, tenemos, digamos que, en este proyecto, la voz de Luvia Obando, del grupo Exordum, una gran cantante y amiga desde hace muchos años de Ada de Beng, tenemos también esta nueva versión de Ada de Beng dentro de nosotros, que es el incluir la voz de un hombre, voz masculina, como voz frontal de una canción, la cual es perfectamente bien llevada por Lalo Larger, cantante de Winds of Victory, anteriormente trabajó con Castillos de Cristal. También contamos con la presencia de una gran cantante pilar del metal gótico mexicano, con su banda, que es Mali Reyes de Fractalia, una de las bandas iniciadoras de este sueño del gótico nacional mexicano. Contamos también con una chica muy especial dentro de nuestro medio, que es Brenda Gaviño, ella fue integrante del Cuervo de Poe, una de las poderosas bandas de Guadalajara, del género. Contamos también de una forma escénica con una chica llamada, se me fue ahorita su nombre, es de la canción Ella, ahorita te digo el nombre, aquí como un cortocircuito, estamos también trabajando en este disco con Estíbal y Rojas del grupo Ercebet, y regreso a la canción de ella, esta también es una mención especial, porque esta chica es actriz de teatro, no está familiarizada con nuestro medio musical metalero, ella se llama Mireya González, esta es su nombre, fue un cortocircuito momentáneo, no es que no sepa quién canta en el disco, pero esta chica es una anécdota muy especial, ¿por qué? Porque ella nunca ha estado dentro del metal mexicano, su ramo artístico siempre ha sido el teatro, entonces el haber tenido la oportunidad de trabajar con ella dentro de esto, que es un cuento al final de cuentas, esa parte artística desde otro enfoque, desde el teatro, esa escenificación de un personaje dentro de tus canciones, pues sí le da como ese toque especial, ¿no? Claro. Bueno, pues sin duda es un gran material con artistas muy importantes de la escena del metal sinfónico en México, y que bueno, pues seguramente tendrá un gran impacto. Comentábamos también hace unos momentos acerca de lo difícil que ha sido la pandemia, y que bueno, pues tiene confinado a todo el mundo, ¿qué harán ustedes para promocionar este nuevo material? Bueno, pues ya está la venta. Aparte de la oportunidad que nos han estado dando ustedes los medios de poder platicar acerca de esta salida de este disco, de nuestro tercer hijo del proyecto, pues vamos a estar presentando algunos streamings en lo que son festivales, ahorita el 5 de diciembre, la GW Producciones creó un festival llamado Metal Heroes Online, en el cual habrá participaciones de bandas tanto mexicanas como internacionales, el cual pues tendremos una probadita de lo que ha sido esta nueva versión de streamings para las bandas, porque la pandemia no nos permite estar frente a frente con la gente, lo cual pues es una pena realmente, porque creo que los músicos, las bandas de metal, pues estamos también a expensas de esa conexión y esa retribución de energía de escenario público, la cual pues es lo que hace mágica la música, ¿no? Claro. También tendremos otro streaming, otra participación en el 12 de diciembre, en un festival llamado Voces del Más Allá, organizado por los amigos de Crónicas de Metal, y en el cual pues igual tendremos esta parte virtual de nuestra música, de nuestra presentación, ambos eventos contienen música de toda nuestra discografía, probadita de los primeros discos, probadita de algunos acoplados que hemos hecho, igual con discos Denver, y pues obviamente pues la probada del disco 3, ¿no? De Despertando la Verdad. Claro. Platícanos un poco de tu experiencia, bueno, de la experiencia de toda la banda, con Orquesta Sinfónica, que pues es algo que queda marcado y hace un parteaguas. Claro, como músicos de una banda que, parte importante de nuestra composición es la música de cámara, pues la experiencia de haber trabajado con una orquesta, que inició como orquesta allegada a amigos de la Escuela Nacional de Música, y que al ellos empezarse a fusionar y empezar a ver este proyecto, se nombraron Orquesta Inferno, se dividió en dos partes la experiencia. La primera es el trabajo detrás de escenario, el empezar a crear los scores para cada sección de música, el platicar con el director de la orquesta, para que entendiera nuestro concepto musical, para que supiera llevar como toda esa dinámica de la música a todo lo que es el escenario, qué queríamos proyectar, cómo queríamos que la gente tuviera tal o cual sensación, y el escuchar nosotros, nuestra propia música en manos de músicos de cámara, pues es una experiencia genial, es como el saber que lo que tú lograste crear, pues no nada más se remite a guitarras, no es batería y el estruendo, sino a esa calidad que siempre te da la música sinfónica, ¿no? Claro. ¿Cómo va esta relación que tienen actualmente con Denver, con Discos Denver? Pues han sido de gran apoyo, como te platico, pues son tres producciones, las tres producciones han estado con ellos, empezó con sus subsellos de La Llorona Records, y con Empalador Records, con ellos empezamos a trabajar las primeras producciones, después se asentó ya de forma sólida con Discos Denver, sin embargo han estado ahí desde el principio, desde que ellos nos invitaron a participar en unos acoplados, llamados Dinastía Mental, donde fueron varias las bandas de metal mexicano que se incluyeron, gente que ya tenía su nombre, gente que cuando entramos, pues nos dieron esa oportunidad de tomar camino dentro del medio, y que gracias a esos acoplados, pues fue donde pudimos conocer músicos tan grandiosos, que ahora son amigos nuestros, y tuvimos oportunidad de poder invitar a esta tercera producción. Claro, Raúl, platícanos, ¿qué viene para Ada de Beng en el 2021? Porque pues este año ya propiamente se fue. ¿Qué viene en el 2021? Esperando, por supuesto, que la situación sanitaria mejore. Claro, pretendemos hacer una presentación formal de esta tercera producción. Tenemos nuestra idea ambiciosa escénica de poder hacer o tocar estas canciones con la gente que grabó cada una de las canciones, más aparte dentro de todas estas transiciones que pues suelen ocurrir en las bandas de metal, de cambios integrantes y demás, se unió recientemente o reunió recientemente la voz original de las primeras producciones de Ada de Beng, Quimera Viridiana, que llegó a unirse con nosotros y a generar una versión más madura de Ada de Beng, después de todos estos procesos que pasamos por separados y volvernos a integrar, pues hemos visto cómo nos han hecho crecer y pretendemos que durante la promoción de este material, de Despertando la Verdad, podamos ir ya programando y componiendo y creando el cuarto capítulo de esta historia. Entonces no nada más es como dedicarnos a que se conozca el tercer disco, sino ya empezar a crear más elementos de nuestra historia. Excelente, Drago. Por último, coméntanos tus redes sociales y por supuesto un comentario final. Claro, a nosotros nos pueden encontrar principalmente en Facebook e Instagram como Ada de Beng oficial, ahí pues estamos siempre al pendiente de estas redes y por lo tanto pues cuando la gente nos comenta y demás, tratamos de tener esa atención, al final de cuentas como músicos pues nos debemos a la gente que aprecia lo que hacemos y entonces nos gusta como tener ese contacto. Por último me gustaría como agradecer, agradecerte la oportunidad de poder contar un poquito de nosotros que a pesar de que pues nuestro camino ya lleva tiempo, pues tú sabes el medio del metal no es el más fácil en este país, pero los que lo hacemos lo hacemos con amor y con mucho gusto y entonces pues el tener la oportunidad de que más gente nos conozca, creo que es como lo que más nos llena porque al final de cuentas nosotros como Ada de Beng buscamos llevar un mensaje y cada persona, de una persona a mil personas que van recibiendo este mensaje pues es valioso para nosotros y entonces no podemos más que agradecer a aquellos que nos regalan un poquito de su tiempo para escucharnos o para conocernos. Pues no queda más que desearles la mejor de las suertes, el material que ustedes están presentando realmente tiene muchas cosas que llaman la atención, la incorporación de voces, el concepto que vienen trabajando desde hace tiempo, seguramente les va a ir muy bien, seguramente que sí y el año que entra pues esperemos vernos directamente en vivo para poder disfrutar de su música. Muchas gracias Ada de Beng, Dragur. Gracias a ustedes por darnos el espacio como te decía y si se vienen cosas importantes, todavía más de 2021 tenemos visión hacia más, esto como te dije es una historia y entonces se va a alternar con un libro, el cual pretendemos que tenga la relación directa con la discografía, sin embargo va a ser una historia tipo Señor de los Anillos, tipo El Hobbit, en ese sentido, ya literariamente contada, entonces la idea es como expandirnos más allá de la música y lo cual creo que a pesar de ser muy ambicioso, yo creo que es lo que la gente puede empezar a llenarse y a sentir y a generar sensaciones, no nada más por los oídos sino por la vista y la imaginación que creo que el arte nos permite. Pues muchas gracias Dragur, ha sido un placer. Gracias a ustedes. Como te decía, lo mejor para ustedes. Y esperemos estar pronto con ustedes nuevamente para seguirles compartiendo todo lo que va saliendo de este proyecto. Será un placer. Hasta pronto. Hasta luego. Muchas gracias.